Hola amigos, soy Ollanta Humala Tazo y me presento ante ustedes porque postula la presidencia del Perú. El sentimiento que me anima es muy simple, combatir la desigualdad social, para que el progreso que hoy beneficia a pocos pueda ser compartido por todos los peruanos. Somos un país rico en recursos naturales y con un pueblo extraordinariamente trabajador. Pero esto no es suficiente para que los peruanos que más necesitan reciban la parte que les corresponde del desarrollo económico. Ser honesto es admitir que la fuerza de los trabajadores peruanos sustentó el crecimiento y no el privilegio de algunos. La desigualdad nos choca y here nuestro sentido de justicia. Para que el Perú, nuestra nación, continúe ganando, es necesario que todos los peruanos ganen. El momento es ahora. Los invito a que se unan a esta cruzada por la igualdad de oportunidades. Vamos con Ollanta. Honestidad para hacer la diferencia. Gracias. Gracias. Gracias.